En este club se realizan torneos en los que participan adolescentes. Están jugando a un videojuego llamado la crisis caribeña, pero es más conocido en el mundo como la crisis de los misiles en Cuba. El juego aparenta basarse en acontecimientos históricos, presentando una guerra virtual entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, por tierra, mar y aire. Avanzado, hecho. ¡Victoria! Este videojuego está basado en hechos reales de octubre de 1962, periodo de confrontación entre el presidente estadounidense de ese entonces, John Kennedy, y el líder soviético Nikita Husshoff. En respuesta al despliegue en Turquía de los misiles balísticos estadounidenses dirigidos a ciudades claves soviéticas, la Unión Soviética colocó sus propios misiles en Cuba. En aquel entonces, el mundo se vio a un paso del comienzo de una guerra nuclear mundial. El modo de vida en esta aldea nunca cambia. Por esta razón, la aparición de una persona extraña en sus alrededores es un gran evento. Cuando los primeros especialistas llegaron aquí en agosto de 1962, a la población se le dijo que mantuvieran la boca cerrada. Rodearon con alambre de púas gran parte del territorio de la aldea. Lo que pasaba más allá del alambre de púas se guardó en secreto durante mucho tiempo. Hoy en día, el antiguo búnker está en ruinas. Los residentes locales buscan el uso de cada cosa que encuentran en estas ruinas. Pueden ver que, por ejemplo, aquí, todo este lugar, todo esto, está en ruinas. Se usó solo por los rusos y por el KGB. Nadie podía entrar aquí. Ahora se puede ver. Miren aquí. Entonces, este es el lugar por el que una parte del mundo estuvo a borde de una tercera guerra mundial. Sus familiares llevan décadas criando ganado. Según los estándares locales, Omar López Lago tiene una granja grande. En otoño de 1962, unos militares cubanos tocaron a su puerta. Entre ellos había un joven oficial, William Rakip. Omar. ¿Compadre? ¿Compadre vivo? Ya que sí, compadre. Si a rato no venía, pero bueno, ahora que estamos haciendo que abajo, vamos a ver si... Es como eso, para tener ganado ahora y viene el tiempo seco. Claro. ¿Cómo te va la cosa? Ahí más o menos. Vamos a la casa. Ok. En el 62, cuando Omar se encontró por primera vez con militares cubanos, no tuvo tiempo para conversaciones vanas. Fueron al grano y conversaron poco. Le pidieron a su familia abandonar la tierra para desplegar en ella, maquinaria militar traída por los compañeros de la Unión Soviética. Pero el problema fue que ya cuando llegaron a la casa, le dijeron, oye, hay que mudarse en 72 horas. Y en ese mismo momento ya había una brigada aquí en esta finca, en el batey de la finca, haciéndonos la casa. Camuflar los misiles bajo los árboles con tiendas de campaña era una tarea casi imposible. El 14 de octubre de 1962, un avión de vigilancia perteneciente a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos sobrevoló el territorio de Cuba. Sacó varias fotos aéreas de la zona. La CIA localizó las plataformas de lanzamiento de los misiles soviéticos, basándose en una fotografía tomada desde el espacio aéreo de San Cristóbal. Me llevo horas procesarlas y observarlas otras seis horas. Me sorprendí realmente al localizarlos. En este país es difícil esconder algo, pero sí es fácil guardarlo en secreto. Del grupo de los oficiales soviéticos a los que en el 62 mandaron a Cuba unos pocos todavía están vivos. Durante muchos años se reúnen para celebrar el aniversario del despliegue de los primeros misiles soviéticos, en lo que hoy en día se conoce como la Isla de la Libertad. Esta vez, los rusos se han encontrado con el comandante de las tropas misilísticas de Rusia. Coronel, coronel. Encantado. Tienes tú un buen apellido. En Cuba yo fui jefe del servicio de división. Es un buen apellido. En la división donde hice yo el servicio había un general de apellido general. Sí, sí. Al final, todos posan para una foto con el misil R-12 de fondo. La Unión Soviética transportó en total 42 misiles de este tipo a Cuba. Eran capaces de alcanzar el territorio de Estados Unidos en seis minutos después del lanzamiento. Para transportar mi regimiento al puerto necesitamos 11 trenes de 70 vagones cada uno con 60 toneladas de capacidad de carga. A la operación de transportación secreta de las tropas soviéticas a Cuba se le puso el nombre clave de Anadir, en honor a una ciudad del norte de la Unión Soviética. La mayor parte de las 40.000 tropas que participaron en aquella operación estaban seguras de que iban al norte. En septiembre del 62, la enfermera militar Sinaida Donskaya se vio en una de estas naves. Su viaje duró 18 días. Estábamos vestidos de civil con zapatos de suela gruesa. Nuestros soldados y oficiales iban vestidos con camisas de franela a cuadros pequeños para los soldados y grandes para los oficiales. Todos los barcos que arribaron desde la Unión Soviética en el 62 atracaron en este puerto. Los militares desembarcaron orgullosamente con la frente en alto. La leyenda de que llegaron para recoger la cosecha no causó duda entre la gente local. El armamento lo descargaron en condiciones de alto secreto. Aún hoy está prohibido grabar un video aquí. Los ex-participantes de aquellos eventos que guardaban las cargas secretas se atrevieron a hablar solo desde sus coches. Se trataba de actividades altamente secretas. A veces la gente apagaba las luces en las calles. Se mostraban cautelosos. Los militares trataban de parar el tráfico. Pero de todos modos los cubanos dicen que fue un secreto. Patria o muerte. Cuba sí, Yankees no. Los alumnos locales conocen de memoria este lema de la Revolución Cubana. Todavía llevan bufandas de pioneros. Después de la Revolución Cubana, tomaron este símbolo de su nuevo aliado para aquel entonces, la Unión Soviética. La formación matutina escolar se parece más a un rito militar. Los alumnos cubanos estudian los eventos de los últimos 50 años en las clases de historia. Antes de hablarles de la Revolución, la maestra les muestra una selección de videos en blanco y negro tomados del archivo. A los alumnos se les muestra cómo los estadounidenses pasaban despreocupadamente su tiempo en el periodo pre-revolucionario en Cuba como si fueran dueños de la isla. Fidel para mí significa el mayor héroe que ha existido, porque Fidel ha cedido las ideas martianas, es revolucionario, fue el único hombre que en la etapa neocolonial se atrevió a contradecir a los Estados Unidos. La historia de la Revolución Cubana y de la llegada de Fidel al poder están descritas en las memorias de los testigos y en las fotografías. Hoy en día se pueden encontrar estas ediciones en las librerías en el centro de La Habana. El historiador Tomás Díaz es un frecuente visitante aquí. Últimamente han aparecido libros nuevos, incluidos algunos sobre la historia de Cuba de autores extranjeros. ¡Oh! Mira, quería enseñarte ahí, un momento. Esto me recuerda cuando yo era niño. Esto se publicó en el año 59, el triunfo de la Revolución. Esto venía en caramelos, las postalitas en los caramelos. Y la entrada de esto fue muy interesante al principio. Según historiadores locales, ha habido más de 600 tentativas para asesinar a Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana. Dicen que el mayor reincidente ha sido la CIA. ¿Cómo ocurrió ese atentado? La Agencia Central de Inteligencia preparó un tabaco cubano para tratarlo de introducir en la caja de tabacos de Fidel Castro cuando visitó Nueva York en septiembre de 1960, que iba a comparecer ante Naciones Unidas. En 1961, un año antes de la crisis de los misiles en Cuba, la CIA ideó una operación militar para derrocar a Fidel. Un grupo de migrantes cubanos entrenados por estadounidenses desembarcaron en la Bahía de Cochinos o Playa Girón de Cuba. Las fuerzas de Fidel lograron poner fin a la ofensiva al siguiente mediodía. El intento de apoderarse de toda la isla fracasó. La operación en la Bahía de Cochinos fue un desastre. Se realizó muy mal. Kennedy les dejó sin el apoyo de la Marina, así que las fuerzas rebeldes siguieron siendo rebeldes, lo que no fue una actuación acertada por parte de Kennedy. Everardo tenía solo 20 años cuando tuvo lugar la batalla de la Bahía de Cochinos. Poco ha cambiado desde entonces. Pero no le costó mucho esfuerzo encontrar el lugar donde atacaron las fuerzas estadounidenses. Las fuerzas gubernamentales luchaban por cada milímetro de tierra. Después de finalizar la batalla, un soldado revolucionario escribió una arena para marcar la victoria. ¡Viva Cuba! Y el barco que estaba ahí, el Houston, que era el barco principal, que traía muchos momentos y comida. Fidel, aquí vino, cuando llegó aquí, con un tanque, con un tanque no, con un cañón autoproporzado. Y logramos el objetivo. Tiempo después, se estableció un museo militar en la Bahía de Cochinos, dedicado a la legendaria batalla. Exhibieron a la entrada un avión militar cubano que participó en el evento. A lo largo de la carretera que lleva a Bahía de Cochinos, hay monumentos dedicados a los soldados que murieron durante el bombardeo estadounidense. Más de 80 revolucionarios cubanos murieron luchando contra los invasores. Los residentes locales todavía recuerdan el incidente en el que los invasores trataron de quemar con Napalm un autobús lleno de voluntarios que había llegado a la Bahía de Cochinos para apoyar las tropas de Fidel. Aquí peleó mi padre, peleé yo, peleó mi hermano, mis dos cuñados, tres cuñados. Porque uno era casado con una hermana mía y los dos hermanos de mi madre. Todos fallecieron. ¿Ya saben? Aquí en Giron. Hay que cuidarlo. Cuiden a ese combatiente. Ese es de los buenos, de ley. La Unión Soviética empezó a proveer a Cuba de estos aviones poco después de la invasión de la Bahía de Cochinos. Como resultado, los aviones de combate entonces más avanzados MiG-21, con pilotos especialmente entrenados, comenzaron a patrullar el espacio aéreo sobre la isla. ¡Ay, viejito mío! ¿Cuánto volamos contigo? ¿A qué altura subíamos? ¿Y a qué velocidad? Sí, este era un avión bueno de verdad que nunca me falló. En septiembre de 1962, nos ordenaron llevar estos aviones a Cuba. No sentíamos peligro. Claro que éramos tan jóvenes. Pero nos habían preparado y estábamos dispuestos a cualquier cosa. El empate entre la Unión Soviética y los Estados Unidos se hacía cada día más tenso. Estas fotografías, antes altamente secretas, las tomaron durante las pruebas nucleares en un polígono soviético. En aquel entonces, muy poca gente pensaba en las consecuencias reales de un conflicto nuclear. Nunca antes había estado el mundo tan cerca de una guerra mundial nuclear. Ruriketov, comandante de submarino durante 20 años, en agosto del 62, era capitán de uno de los cuatro submarinos que partieron por primera vez de las aguas territoriales de la Unión Soviética portando torpedos nucleares. Rurik no sabía hacia dónde se dirigía el submarino hasta que alcanzaron aguas neutrales. No sabíamos qué había dentro de este sobre. Lo abrimos solo después de abandonar la bahía de cola. En su interior vimos el rumbo. Todavía lo llevo en la memoria. 220 grados desde la isla de Hanmayen a Cuba. Ahora Ruriketov tiene 82 años. En aquel tiempo era uno de los comandantes más jóvenes. Como a todos los demás capitanes, le habían dicho que usara cualquier arma disponible en caso de confrontación con el enemigo. Me habían autorizado incluso para el uso de torpedos nucleares o torpedos convencionales. Un torpedo nuclear y 20 torpedos convencionales no son un juego de niños. Resultarían tres salvas de torpedos. Mientras tanto, la crisis de los misiles en Cuba iba deslizándose rápidamente a su momento más tenso. Cuando al presidente John F. Kennedy le informaron de los misiles soviéticos instalados en Cuba, decidió declarar el bloqueo naval de la isla. Todas las naves que se dirijan a Cuba de cualquier nación o puerto, que se definan como transportadoras de armas ofensivas, se las hará volver atrás. Los llamados halcones entre los altos oficiales militares estadounidenses trataron de persuadir a Kennedy de hacer polvo los misiles soviéticos en Cuba, realizando el primer ataque. El jefe del mando aéreo estratégico, Curtis Lemay, era partidario de solucionar la crisis de esa manera. La actitud de Lemay fue que si teníamos que entrar en guerra, aquel era el mejor momento para eso, porque Estados Unidos superaba la Unión Soviética en cuanto a números. Y cuando a Lemay le preguntaron qué iba a hacer con Cuba, dijo, ¡Ah, quemarla! ¡Quémenla! Y lo decía en serio. Para fines de octubre, Cuba estaba preparada para resistir los ataques aéreos del enemigo. Habían construido refugios especiales en La Habana y pusieron a los habitantes en estado de alerta para abandonar la ciudad en cuanto les dieran la señal. Estamos en la trinchera donde se vigilaba el paso de los aviones norteamericanos sobre el territorio aéreo violando nuestro espacio. Un pasillo lleva de la trinchera lo que efectivamente es una ciudad subterránea. Sus túneles se extienden centenas de metros. Unas mil personas podían esconderse aquí en caso de un ataque nuclear. Estamos llegando al puesto de observación. Dentro había instalado entonces un periscopio. Están viendo la base del periscopio. Y a cada lado, dos binoculares. El 27 de octubre de 1962, el mundo nunca antes había estado tan cerca de una catástrofe nuclear. Atacaron a uno de los submarinos soviéticos cuando salió a la superficie en el Mar de los Sargazos. El submarino reaccionó poniendo en estado de combate el torpedo nuclear. En aquel momento, un miembro de la tripulación se enteró de que los marineros estadounidenses estaban tratando de establecer contacto con el capitán de la nave. El capitán Savitsky tuvo que subir a la superficie para ver qué estaba pasando. Hubo una confusión a bordo. Como resultado, no se dio la orden de lanzar un torpedo nuclear. Al entrar en contacto con los estadounidenses, estos cesaron el fuego contra el submarino. Si la situación se hubiese alargado unos dos minutos más, el torpedo nuclear del primer compartimiento se habría lanzado sin posibilidad de pararlo. Este es el compartimento de torpedos. Había 20 torpedos, incluido el nuclear, y este también. Con estas manillas, se habría podido empujar aire en los lanzadores. Y esta inyección de aire bajo alta presión podía realizar una salva de un torpedo nuclear o de cinco convencionales. El 27 de octubre de 1962 recibió el nombre de El Sábado Negro. El mismo día, hubo otro incidente en Cuba. Un avión de reconocimiento norteamericano sobrevoló la isla, tomando fotos de los misiles soviéticos. Pero fue abatido por el sistema soviético de defensa antiaérea. Tenían una orden y la obedecieron. Así que abatieron el avión U-2. Y este es el motor. Una parte del motor del U-2. El único que Estados Unidos perdió en 1962. Alexander fue uno de los oficiales de la unidad de defensa aérea a los que le dieron la orden de destruir el avión norteamericano. Después que lo abatieron, a Zizov y a muchos otros oficiales les dijeron que se prepararan para la guerra. Mientras esperábamos un ataque de respuesta, todos nos ensimismamos. Hubo un silencio profundo. Sin palabras y sin emociones. Todo el mundo estaba a la expectativa, sin saber qué pasaría después. En el último momento, cuando las tensiones alcanzaron su máximo, el Kremlin y la Casa Blanca lograron llegar a un acuerdo. Khrushchev respondió a Estados Unidos que él garantizaba la seguridad a Cuba y que desmontaría los misiles en Cuba. Cuando el líder cubano Fidel Castro supo la noticia se enfureció. La decisión la habían tomado a sus espaldas. Uno de los líderes soviéticos más experimentados, Anastas Mikoyan, viajó a La Habana para negociar con Fidel Castro. En medio de las negociaciones, mi padre recibió la noticia desde Moscú de que mi madre había muerto. Mi padre no estaba en una situación adecuada para volver. La noticia tuvo un efecto visible en Fidel Castro. Expresó gran compasión a mi padre. Le dijo que le respetaba por haberse quedado. Y estoy seguro de que el hecho favoreció las negociaciones. Se levantó el bloqueo a Cuba. Se puso en marcha una operación para desmontar los misiles soviéticos de la isla. Los cargaron en la cubierta superior de las naves sin ninguna tentativa de ocultarlos. Los estadounidenses vieron que los rusos no les estaban engañando. No eran maquetas, sino verdaderos cohetes. Mientras tanto, Nikita Khrushchev mejoró su reputación por haber solucionado la tensa situación de la crisis de los misiles en Cuba. La directa amenaza de una tercera guerra mundial nuclear, que ha surgido a causa de la crisis en el área del Mar Caribe, se ha eliminado. Los que participaron en la operación no recibieron medallas ni otros galardones. Khrushchev tenía la sensación de que los estadounidenses no habían sido lo suficientemente atemorizados por el poder militar de la Unión Soviética. Lanzó su furia contra los oficiales de los submarinos, acusándoles de cobardes por no haber podido alcanzar Cuba. No hubo manera de tratar este tema con Khrushchev. En aquel entonces, incluso los altos militares no podían armarse del valor necesario para acercarse a Khrushchev a menos que se les ordenara. Era una persona impulsiva y emocional. Con un solo chasquido de dedos podía pisotear a cualquiera. Fue una experiencia terrible. Más tarde, el capitán Ketov y los capitanes de tres submarinos más pasaron por muchos momentos humillantes. No se valoró lo suficiente el hecho de que pudieran mantener la cabeza fría en una situación tan difícil y no se aprovecharon del derecho de usar el arma nuclear. No nos dieron ni las gracias, pero prefiero no hablar de eso. No quiero que se me pongan los nervios de punta. Los capitanes pasaron por un periodo muy grave. Sí, nos humillaron. ¿Y nuestros subordinados, incluyendo a mi tripulación, creen que alguien les agradeció por la misión de 80 días? El tiempo parece haberse parado aquí. Por las ventanas se ven carteles revolucionarios y ropa colgada en los cordeles. Los lujosos cabriolés estadounidenses es lo que más recuerda la así llamada época colonial antes de la Revolución. Los choferes dan una importancia especial a la necesidad de evitar cualquier conversación con los extranjeros sobre la política actual de Cuba. No, no me diga nada sobre la política. Aunque sean algunos detalles. No, no, olvide la política. Bien, de acuerdo. Yo vivo aquí en Cuba. Usted volverá a Rusia, pero yo vivo aquí. Para Ernesto es bastante difícil gestionar un negocio privado y ser conductor de taxi para turistas en Cuba en estos días. El embargo económico sobre Cuba funciona desde hace 50 años. Solo 180 kilómetros separan Cuba de Estados Unidos, pero ningún producto estadounidense puede llegar a Cuba y viceversa. Los cubanos se sienten orgullosos de los beneficios que les trajo la Revolución a pesar del embargo y la dura situación económica. La atmósfera festiva está presente en las calles de La Habana durante todo el año. La hija del exoficial del ejército cubano, William Rakip, va a casarse. William muestra fotos antiguas a su futuro yerno y le habla de su familia. En una de las fotos está su viejo amigo Alexander Markov, piloto soviético que participó en los eventos de la crisis de los misiles en Cuba. Los dos oficiales mantuvieron correspondencia a través del correo durante muchos años antes de que el Internet llegara a Cuba. Ahora se comunican por Skype. Alex, hola hombre, ¿qué tal? Hola William, ¿cómo estás? ¿Qué tal el trabajo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo está bien, ven a visitarnos algún día. ¿Sabes? Pronto iré a Moscú. Pues queremos que vengas también a nuestra aldea. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Hoy en día el videojuego La crisis caribeña o La crisis de los misiles en Cuba es muy popular entre los que podrían ser hijos de los que realmente participaron en los eventos de mil. Ahora, por medio de la computación gráfica, se puede imaginar qué habría pasado si la Unión Soviética y los Estados Unidos no hubieran llegado a un acuerdo. La peor consecuencia posible habría sido el apocalipsis nuclear. Todo esto se ve menos verdadero que en la vida real. Si algo parecido hubiera pasado en la vida real, no existiríamos nosotros ni los videojuegos. Bratislav Chelishev ganó este juego. La mayoría de los participantes no pudieron llegar hasta el final, pero el juego empieza de nuevo pase lo que pase. Sin embargo, en la realidad, no sería posible reiniciar la vida después de un desastre nuclear.